La Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán, ONOEM, emitió este martes su posicionamiento tras la detención de 41 compañeros suyos el lunes en flagrancia de delito, 18 mujeres y 23 hombres, quienes siguen declarando en la Procuraduría de Justicia Estatal, calificando el operativo policíaco que los contuvo de acto de cobardía ordenado por el represor Silvanorio Lesconejo, así dijeron, y por lo cual anunciaron que emprenderán acciones en respaldo de sus compañeros de lucha hasta lograr su liberación y la caída de las reformas estructurales que pretenden desaparecer las normales. Así, advirtieron que se coordinarán en apoyo con normalistas de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, así como de las comunidades del Estado y el gremio magisterial en general. Denunciaron en el documento que los normalistas detenidos continúan siendo acosados más allá de sus derechos humanos y tienen un fuerte daño psicológico a partir de las detenciones ejecutadas por la policía, y por el contrario exaltaron la existencia de las normales públicas del país, cuna de grandes maestros, dijeron, como Lucio Cabañas Barrientos y Género Vázquez, que han resistido a través de los años constantes golpeteos del gobierno federal por querer desaparecerlas. En el escrito aclaran no recibir adoctrinamiento alguno más que formación científica, democrática, incluyente, emancipadora y también didáctica y pedagógica, lo cual claramente dicen no le conviene a un gobierno que sólo obedece a organismos internacionales y quiere formar personas que no piensen. La ONU repudió por entonces la agresión orquestada, así le denominan, por el Estado mexicano en contra de sus compañeros el pasado 15 de agosto y dice que aproximadamente a las 11 de la mañana del lunes pasado en la caseta de Ecuadorio, a la altura de ese lugar, ocurrió un enfrentamiento entre policías federales y normalistas con saldo de 35 estudiantes detenidos y después a la altura de Tiripetío se llevó a cabo un bloqueo carretero en que la fuerza pública detuvo a tres más para finalizar en Morelia con la aprehensión de otros tres normalistas, por lo que advierten que no descansarán hasta tener de vuelta a sus compañeros, a quienes llaman presos por luchas y exigir su libertad. Teresa de la Torre, respuesta.